Con un vestuario, maquillaje y escenografía renovados, los cuentos de la Katrina regresan al Teatro Milán por tercer año consecutivo, convirtiéndose en una de las obras de la temporada de Día de Muertos más apegada a nuestras costumbres mexicanas, pues como afirmaron los actores, se trata de la mezcla de la cultura prehispánica y la española, así que es totalmente mexicana, lo que somos actualmente. Destacaron que México tiene reconocimiento mundial por la tradición del Día de Muertos, pero también está presente la influencia estadounidense que ha ganado terreno en los hogares mexicanos con la tradición de Halloween. Los cuentos de la Katrina es una ingeniosa mezcla que retoma estos dos conceptos, y nos permite comprender el valor de celebrar el Día de Muertos con nuestra familia. Una puesta en escena llena de humor y misterio, con títeres de pequeño y gran formato, así como una sorprendente historia que disfrutará toda la familia, expresó Laura Luz. Herérate, los claxons se reivindican con sus fans bajo la dirección de Laura Luz. Este montaje cuenta con las actuaciones de Miguel Conde, narrador, Vicky Araico, La Catrina, Samuel Kelly Aiello, Mister. Rit, Claudia Lizaldi, la mamá, Adrián Pola, el papá, Naycar y Zúñiga, Ana, y Sergio Barberi, Paco, con una corta temporada los sábados, y domingos del 13 de octubre al 4 de noviembre. La trama nos lleva a la noche del 2 de noviembre, cuando la familia Martínez recibe la visita de la Catrina Mexicana, embajadora mundial de las tradiciones de Día de Muertos, quien llega para celebrar con ellos esta fecha tan especial, pero antes de que se cierre el portal que conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, secuela Mister. Rit, embajador del tradicional Halloween, quien viene a compartir en esta cena sus cuentos de terror, aunque él sea el primero en asustarse con ellos. A pesar de las preocupaciones de papá por los problemas de su trabajo, y la prisa de mamá por darse un baño de agua caliente, la Catrina inicia la celebración revelando el misterio detrás de las calaveritas literarias, pero todo se complica cuando uno de los cuentos de Mister. Trit cobra vida y se hace presente el fantasma del tiempo perdido, provocando un inesperado cambio de planes para la celebración del Día de Muertos. Los cuentos de la Catrina promete que hará reír, compartir un buen momento familiar y reflexionar sobre una de las costumbres más coloridas, simbólicas y entrañables para los mexicanos.